Hoy el municipio de Punta Arenas fue más allá y responsabilizó al Ministerio de Educación por el tema de los recursos, de los cuales no se ha podido pagar la totalidad de los sueldos líquidos de los funcionarios de educación. Si el Estado optó por extender un año más la administración municipal y no llevarlo al SLEP, quisiera cargo finalmente de los montos. Nos dijeron que sí al monto del subsecretario y el ministro. Estamos en el mes 2 del año y aún no tenemos claro cuánto puede ser. El aporte del ministerio ha ido disminuyendo, pero lamentablemente lo que hemos visto es que las gestiones en el ministerio, que son los que entregan el dinero, finalmente no hay claridad hasta el día de hoy y a esta altura del partido es falta de diligencia. Se ha hablado del orden de 5.000 millones que recibió Cormu para el mes de enero, tanto por aportes municipales, que esos fueron 1.845 millones, y a través del ministerio nos llegaron 3.769 millones. Eso es así. El desglose de esos montos, no exactamente todo puede ir o va a remuneraciones. De los 3.769 millones que se informó el Ceremi, más de 800 no se pueden destinar a remuneraciones. Eso nos va dejando un monto disponible de alrededor de 2.700, de los cuales casi 1.000 millones aproximadamente ya se habían cancelado durante el mes de enero. Por parte del gremio de los docentes, comunal y regional, esperan que se solucione lo más pronto posible y los montos adeudados estén en las cuentas de los trabajadores. Nunca había sucedido en Punta Arena, ni siquiera en Magallanes, ninguna de nuestras comunas, el que los trabajadores tengan solamente una parte de su sueldo. Creo que es inapropiado de parte de nuestro empleador, pero tampoco hay que dejar pasar que llevamos siete meses anunciando de que no nos va a pagar sueldo y este mes así sucedió. La verdad es que nosotros teníamos este panorama, que enero y febrero podía suceder, considerando también que muchos de nuestros colegas y compañeros de trabajo no se encuentran en la región. Ya a fines de febrero vamos a ver qué determinaciones vamos a tomar, pero es preocupante también porque siempre la educación pública se ve afectada por tener malos empleadores. Por lo tanto, hoy día concurrimos a la inspección del trabajo, donde pudimos pedir que fiscalizaran el tema, porque nuevamente la corporación municipal no cumple la ley que corresponde, que es pagar las remuneraciones como debiera ser, como todo trabajador espera a fin de mes. Nadie nos asegura que este proceso no lo vamos a volver a vivir a fines de febrero y es un tema realmente preocupante, porque imagínate, estamos a puerta de empezar el año escolar y que nos veamos en esta situación. ¿Quién va a tener las ganas de empezar a trabajar si no recibes tu sueldo como corresponde? Antes no nos pagaba la imposición. Imagínate ahora lo que llegamos a ver a que nos paguen solamente el 60%. Hasta el cierre de esta edición nos ha informado acerca de que se haya subsanado el problema con los salarios de los trabajadores de la Corporación Municipal de Punta Arenas.